sí qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión voy a dedicar el vídeo a power bi y os voy a explicar cómo descargar este objeto que bueno es un navegador de tarjetas y que puede ser bastante útil para determinados informes en función de la información que queráis mostrar y es un objeto que no viene por defecto en el panel de visualizaciones de la versión de escritorio de power bi sino que tenemos que descargarlo y configurarlo pues vamos a ver cómo lo podemos hacer lo primero abro una nueva versión de power bi y lo que voy a hacer es subirme los datos que voy a utilizar para plasmar en mi informe los datos los tengo en excel me voy a ir aquí a obtener datos de excel voy a buscar el director donde tengo la información que sería este de aquí vídeos 92 datos me va a abrir una pantalla está haciendo la conexión y me va a aparecer una relación de las diferentes pestañas que contienen y este las diferentes hojas para que yo pueda seleccionar qué información es la que quiero subir tengo dos pestañas una con datos económicos que lo tenemos aquí vale tengo una identificación un idea el país la información del pib la capital el porcentaje de gasto en salud en proporción al pib un porcentaje del gasto de salud lo que supone proporcionalmente en relación al pib de manera que en francia tiene un 11,75 por ciento de gasto del pib en salud el código de la moneda la esperanza de vida la población de millones de personas el precio la gasolina y bueno tengo aquí un color también que veréis para qué sirve y un texto que incluido vale que lo podéis hacer con concatenar y tengo otra tabla con las url de las imágenes que voy a utilizar para poderlo hacer bueno pues voy a subir las dos tablas marco las dos le digo cargar me va a crear la conexión y como siempre os animo a que si los contenidos del canal resultan de utilidad pues os suscribáis al mismo y sobre todo si lo hacéis que leéis a la campanita con objeto de cuando suba nuevos vídeos que llega una notificación y lo podéis visualizar si es de vuestro interés bueno está cargando los datos y aquí a la derecha ya están las tablas vale tenemos la tabla de datos económicos y tenemos la tabla de imágenes me voy aquí a la visualización en forma de tabla aquí tengo la información tal cual me la ha subido identificación país el pib la capital el porcentaje de gasto el porcentaje que supone en relación al pib el gasto en salud pública el código de moneda la esperanza de vida la población el precio de la gasolina un color un texto y puedes incluir mucha más información que vosotros quisierais si me voy a imágenes aquí lo que voy a tener es la dirección url de las imágenes que voy a utilizar tengo también la columna de país para identificar a qué país corresponde y un código de país en abreviatura bueno lo primero que voy a hacer va a ser modificar esta tabla porque los encabezados de columna números reconocidos sino que me los ha puesto como un registro más entonces para ello me voy a ir aquí a inicio transformar datos se me abrir el editor de query y una vez que esté en el editor de query voy a seleccionar la tabla que contiene las imágenes y aquí voy a decirle dentro de la pestaña de inicio usar la primera fila como encabezado de esta manera ya me ha subido primer registro encabezados de columna para identificar los campos bueno pues una vez que lo tengo ok le voy a decir cerrar y aplicar vuelvo otra vez a power bi y compruebo que ambas tablas están relacionadas me voy aquí al modo d a la visión de forma de modelo y compruebo que la relación me la he hecho de forma correcta vale pues me la relaciona de forma correcta vale porque en este en esta tabla de aquí yo lo que tengo son diferentes datos económicos de países y aquí en esta tabla lo que tengo son imágenes de países vale lo que tengo que hacer es relacionar las dos tablas para poder elegir cualquier campo en mi informe bueno pues una vez que ya tengo las tablas relacionadas y que subido la información lo que voy a hacer va a ser importarme el objeto para importarme un nuevo objeto lo puedo hacer dando a los tres puntitos o lo puedo tener lo puedo hacer desde aquí desde más objetos visuales de absurdo voy a venir aquí más objetos visuales de absurdo y aquí voy a escribir car bros y voy a decir que quiero buscar y aquí está vale pues este es el objeto que vamos a utilizar vale aquí tenéis un ejemplo que está hecho bueno pues jugadores de béisbol sale la foto de jugador de béisbol debajo sale cierta información y abajo pues más información aquí tenéis tenéis más datos serían como los cromos de los jugadores de béisbol bueno pues aquí aquí está le vamos a decir agregar y yo lo que he hecho ha sido en lugar a utilizar jugadores de béisbol pues utilizar datos de países me dice que se ha importado correctamente lo que voy a hacer va a ser seleccionarlo aquí está lo voy a hacer un poquito más grande voy a quitar los filtros ocultarlos ahí está bueno una vez que hemos seleccionado el objeto nos aparecen debajo los tres iconos que tenemos siempre que revisar siempre que utilicemos un objeto en nuestro informe tenemos el primero de ellos que nos va a servir para ubicar los campos que queremos visualizar en nuestro objeto por lo tanto voy a ir ubicándonos lo primero me pide el haití entonces voy a utilizar el campo que tengo que es un numerador de los diferentes registros y me va a insertar las tarjetas aquí está en título lo que voy a hacer es utilizar el país el nombre del país ahí está después lo que voy a hacer es decirle la url de la imagen que quiero que inserte vale la url de la imagen lo tengo aquí en mi tabla de imágenes url imágenes muy bien y ahora después lo que tengo son subtítulos le voy a decir por ejemplo que el subtítulo puede ser la capital y además le voy a decir por ejemplo el código de moneda aquí en subtítulo vale y me va a separar me lo va a separar con un punto que luego veremos dónde configurarlo bueno pues una vez que tenemos esto yo lo que puedo es incluir más información me puedo ir aquí a metanata fields y aquí puedo incluir más información bueno aquí en metadata le voy a decir población por ejemplo la esperanza de vida y le voy a decir por ejemplo el precio de la gasolina vale y aquí me van a aparecer unos iconos que si yo pincho sobre ellos pues aquí vemos que se da la vuelta a la tarjeta y vemos la información que yo he dicho que quiero que me muestre aquí en metadata vale aquí voy a cambiar el nombre de la primera de ellas que me la ha puesto mal voy a decir cambiar el nombre de este objeto me lo va a editar lo seleccionó y le digo que quiero que me aparezca como población le voy otra vez y aquí tengo población esperanza de vida y precio de la gasolina bueno pues aparte de esto yo lo que puedo es incluir información que quiero que me muestre en cada una de las tarjetas texto que quiero que me incluya vale entonces para ello voy a elegir el campo que tengo aquí con texto me voy a venir aquí lo voy a incluir en previo aquí está vale entonces me incluye la imagen el título el subtítulo y me incluye un texto que yo he dicho que quiero incluir en las tarjetas si le doy la vuelta pues me aparece más información la que yo le he dicho que quiero que me incluya aquí en metadata aquí además tengo aquí arriba todo el color que para lo que más servir es para cada una de las tarjetas ponerla aquí arriba una barra de color en función de si yo quiero diferenciarlas de alguna manera entonces si me voy aquí a mi tabla de datos yo tengo aquí en datos económicos tengo uno de los campos donde incluido el código del color vale he utilizado dos colores azul y amarillo y me voy a venir aquí y entonces en el apartado de top bar color lo que voy a hacer es decirle que quiero que me incluya esto de aquí vale y ya me los ha identificado entonces si yo quisiera identificarlo con diferentes colores pues tendría que jugar en mi base de datos inicial qué más si yo por ejemplo pincho sobre cualquiera de ellos aquí abajo me va a aparecer más información adicional y para que me incluya más información adicional tiene que incluirlo aquí en content vale yo podría incluir otro campo de texto como solamente tengo este lo voy a incluir aquí y me va a incluir el campo de texto vale que he puesto a la capital de alemania es berlín el piz asciende a tanto y el gasto en salud pública supone un 9,17 por ciento del pib bueno pues está la información que yo incluido si le doy puedo jugar con las diferentes flechas para irme desplazando por las diferentes tarjetas y quiero ocultarla le puedo venir aquí le puedo decir ocultar y además una vez que hemos ubicado los campos lo que puedo hacer es jugar con el diseño me voy aquí al rodillo y sabéis que aquí se puede jugar siempre con el diseño de cualquier objeto si por ejemplo me voy a cars car va a ser las etiquetas están aquí esas tarjetas y bueno pues aquí puedo elegir si quiero mostrar sombra no quiero mostrar sombra aquí está el separador este de aquí es el separador ese que nos va a servir para aquí en justo debajo del subtítulo separar los campos que queramos incluir vale es lo que nos va a incluir aquí readers a quien reader me va a servir para darle formato a la parte que está justo debajo de las tarjetas el desplegable que se me abre vale entonces aquí tengo por ejemplo aquí del color que lo que va a hacer es darme un color a esta zona de aquí que yo también lo puedo cambiar puedo venir aquí le puedo decir pues mira quiero un color gris o el color que yo elija vale o puedo elegir un color por ejemplo este de aquí bueno pues el que os guste lo podéis seleccionar y con esto podéis seguir jugando con las diferentes configuraciones por ejemplo aquí en metadata format bueno pues aquí puedo elegir el tamaño del texto el color de los títulos y el color de los datos por ejemplo el color de los datos lo voy a poner en una tonalidad azul y el color de los títulos por ejemplo lo voy a poner en una modalidad de gris más oscuro y aquí está aquí puedo cambiar también en las fuentes tengo un desplegable puedo elegir la que yo quiera voy a dejar como está y bueno el flip para lo que sirve es para este icono de aquí para que aparezca o para que no aparezca vale si yo quito el flip voy a que lo quiere desactivar pues no le puedo dar la vuelta a la tarjeta vale sino que me va a aparecer todo aquí abajo en el desplegable y sin embargo si activo el flip pues lo que voy a poder es darle la vuelta a la tarjeta además voy a tener información abajo en el desplegable qué más yo puedo incluir un título aquí le puedo poner un título decir selección de países de la web por ejemplo aquí me va a decir el color de la fuente que le quiero dar voy a poner por ejemplo este color de aquí con un color de fondo la alienación el tamaño del texto la familia la fuente que quiero utilizar voy a utilizar por ejemplo estaba aquí y bueno aquí también tenéis el fondo y el borde por ejemplo le podemos poner un borde el borde le vamos a poner con un color por ejemplo este de aquí y con un radio que lo que va a hacer es las esquinas puedes bordear las voy a poner por ejemplo un 20% y si os dais cuenta aquí ya me lo ha bordeado y yo puedo seguir jugando aquí con las diferentes opciones que tengo pues para darle el formato que yo necesite bueno es un objeto que a mí me gusta bastante dependiendo de la información que queramos mostrar sobre todo está indicada para información que sea pues de texto que no sean cálculos numéricos y yo que sé pues que sea una ficha por ejemplo de la fuerza de vendedores que tenemos para ver cómo ha funcionado de los directivos o del personal bueno es algo que se le puede sacar bastante utilidad pues nada más espero que os haya resultado utilidad si es así os agradecería que irás a un like y espero veros por aquí próximamente buen día